Bueno, esto me lo como yo solito, pero aquí me puede encontrar el hermano mío. Yo sé lo que voy a hacer. Yo me voy a un lugar que ni en mí me voy a encontrar. Ay, chichi. Déjeme irme antes que venga ese lambonazo. Ay, la policía, es que yo no me atrae yo con hambre. Yo me voy a encontrar aquí. Vifa, me matan, pero ya sé. Mi hermano no me ven con... Oh, hermano, ¿qué tú haces aquí? Si yo no tienes algo de comer, ¿y para qué me dé? Tengo una hambre. Eh, no, no. Yo vine aquí a coger brisa, tú sabes. Oh, ¿y esto? Oh, yo tengo una hambre, tú santísimo. Anda, hermano, qué pena. Si yo hubiera tenido algo de comer, te doy. Tú sabes que no soy amiguito contigo, tú eres mi hermano. De todo lo que yo tengo, te doy a ti. Yo sé, hermano. Tú me das siempre lo que tú tienes. Claro, yo sé que sí. Tú sabes que tú eres mi hermanito. Yo mejor no como para darte a ti. Llévate de mí. Es su, Dios mío. Tú verás. Yo no entiendo por qué es tan lambón el hermano mío. El hermano mío, pero pide demasiado y de todo quiere. Me lo voy a comer todo y no le voy a dar nada. No es tan bueno. Hermano, yo escucho como que te están llamando para allá. Mira a ver si te están llamando cuando a ver papi, tú sabes. Yo creo que... No escucho a nadie, ¿no? A mí no me están llamando. Yo creo que no me están llamando, ¿no? Que no. Yo escuché la voz de papi. Tú sabes cómo es papi. Papi da un fuetazo que te deja la marca por siete años a los nietos y a los sobrinos. Le deja marcado eso. Eso es la heredad. Llévate de mí. Papi, ve a ver. De verdad, tú tienes razón para pedir a duro. Voy a ver si él me está llamando de verdad. Hablamos ahora un rato. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. Para sí, me lo voy a comer yo solito. Ay, ay, ay. ¿Qué tú dijiste, hermano? No, nada, 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 nada. Bueno, mamá, ahí te. Yo me voy ya así. Estoy solito. Ahora sí. ¿Y quién fue que me comió esta vaina? ¡No! ¡No!